¡Luchas gracias! El tercero de junio, es lo que quieren la gente, pues vamos a darse un cabrón. ¿Quién está? ¡Todos! ¡Rosso y Camila! ¡Luchas gracias! Bien... ¡Nos tenemos! ¡Serio, dos! ¡Alguna de esta caminata! ¡Será el buen juego! ¿Y sabes qué? ¡Me gusta enfrentar a tres espesados! ¡Me gusta enfrentar a loseles que botaron! ¡Gracias, que nos trasimos en toda la valla! Así que si quieres, una lucha, el cuadro al cuadro no se convive, vamos a darte la la gente, porque este es nuestro clínico de la ciudad, se merece, las luchas mereces tuyo, muy agradable, el golpe que dimos, lo de siempre que dicen, somos los cabrones de salida del cuadicátero, y tú y yo se les, nos vamos a partir en la madre de salida. ¡Eh! ¡Eh! ¡Falco! ¡Falco! Y normalmente se ocupa el promotor, aquí están los manos, mano a mano, en su jardín del cabrón. ¡Eh! 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 ¡ Federación! ¡Ah! ¡Falco! Y exactamente están los Gracias por ver el video.